¿Qué es Pasarela Caribe? ¿Qué es Pasarela Caribe? Ellas han trabajado en el exterior, desde hace años yo trabajo con agencias de Europa y Asia, busco modelos en diferentes sitios de Colombia, ellas se van a trabajar por temporadas a agencias de China, de Japón, de Estados Unidos, de París, de Milán, luego regresan y bueno son modelos que ya son muy reconocidos aquí en Colombia en el ámbito del modelaje. ¿Qué es Pasarela Caribe? Es una convención de modelos donde los hombres y las mujeres deben tener estas características de las cuales estamos hablando y pueden inscribirse a partir del mes de junio al correo contactobasico.com o pasarelacaribe.com pueden pedir la información y nosotros con gusto se la enviamos. ¿Qué es Pasarela Caribe? Trabajamos apoyando a Naciones Unidas en la campaña antitrata de personas que son muy importantes que lo sepan, lo mismo que Policía Nacional en la parte de rescate de valores y tenemos mucha experiencia y muchos años pues de estar realizando esto. Los diseñadores que participen en Pasarela Caribe van a tener la oportunidad de que sus atuendos salgan en revistas no solamente nacionales, no solo nacionales sino internacionales y también regionales porque van a estar participando revistas del eje cafetero, revistas de la cosa, revistas del interior y vamos a hacer fotografías de moda con los atuendos donde van a estar los créditos de los diseñadores y por supuesto vamos a tener también desfiles. Moda con Turismo Moda con Turismo lo fusionamos porque es algo que nunca se había hecho pero que siempre ha estado inherente, cada vez que hay una editorial de moda se realiza en un sitio pero nunca se le da importancia al sitio, en este caso queremos resaltar el sitio, la belleza del sitio turístico y también la belleza de los atuendos de los diseñadores y por supuesto de los modelos. Moda con Turismo CC por Antarctica Films Argentina